Bienvenidos a este fantástico chalet adosado en el Soto de la Moraleja. Está en una urbanización privada con grandes jardines, zonas comunes como piscinas, pistas de pádel, zona infantil... Tenemos un poquito de todo. Nada más entrar nos encontramos con este amplio hall recibidor a modo de sala. Tiene tres plantas. Esta es la planta baja, en la que se encuentra también el garaje. Es un garaje que en principio era para dos coches, ahora es para uno porque tenemos aquí un amplio trastero. Aquí tenemos otra habitación. Es una habitación bastante amplia. Que también los propietarios la tienen a modo de despacho y zona de almacenaje. Vamos a subir a la planta superior. Como veis las escaleras son de mármol. Y la vivienda está en perfecto estado para entrar a vivir. Aquí tenemos el salón comedor. Es un salón con chimenea, muy amplio. Y da salida al patio. Se puede poner jardín si se desea, pero los propietarios quisieron ponerle un patio para disfrutar de agradables tardes, cenas y comidas. En esta planta también tenemos la cocina, una habitación y un cuarto de baño. Esta sería la cocina que quedaría completamente equipada con todos los electrodomésticos. Es una cocina luminosa y una cocina amplia. Aquí tenemos una habitación que también tiene mucha luz. Y un baño. Un baño con media bañera, como podéis ver. Y ahora vamos a acceder a la planta superior, en la que se encuentran los dormitorios. Es una casa muy cómoda. Aquí tenemos tres habitaciones. Todas tienen salida a una terraza, individual para cada una. Las ventanas son de climalitos silovatientes con mosquiteras. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado y armarios empotrados. Este baño da servicio a estas dos habitaciones. Es un baño que ha sido reformado recientemente, con plato de ducha de obra. Y el dormitorio principal, con dos grandes armarios empotrados con luz interior. Suelo de grés, también salida a la terraza. Tiene dos orientaciones la vivienda. Este o este. Y el baño en suite, en este caso. Zona de inodoros con veluz. Lavabo con doble seno y con bañera, en este caso. Venid a verlo porque es una buena oportunidad para vivir.